vas a ver yo no entiendo pero le conviene mas por aca es una pista mucho mas largo no me encanta, es un despegue como campo corto mira le mete full potencia, frenos ah si 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 y ahi viene hubiera sido ideal estar parados ahorita ahi en la kilman en la avenida ahi afuera no 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 no